Dime si aquí viniste toda sola Seré yo el que esta noche te acalora Si es así, dame un baile a estas horas Ven y déjate llevar, conmigo vas a soñar Pegando tu huella en mi cuerpo, mi piel Grabando tus besos, tus labios de miel Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cruzando la línea al borde del mar Bebiendo tequila y limón por la sal Hasta el amanecer, hasta enloquecer Hablemos lento y ven conmigo Donde podamos estar solos tú y yo Estar solos, solos No llores más, déjate llevar Donde podamos estar solos tú y yo Estar solos, solos Escondidos, quiero pasar la vida contigo No solamente llevo conmigo y conmigo Escondidos, quiero pasar la vida contigo Y me dices que anoche fue una aventura Solo yo, yo te enseñé estas locuras Báilame y roza tu bella cintura Muévele sin parar, conmigo no vas a llorar Pegando tu huella en mi cuerpo, en mi piel Grabando tus besos, tus labios de miel Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cruzando la línea al borde del mar Bebiendo tequila y limón por la sal Hasta el amanecer, hasta enloquecer Báilemos lento y ven conmigo Donde podamos estar solos tú y yo Estar solos, solos No llores más, déjate llevar Donde podamos estar solos tú y yo Estar solos, solos Es como un brindos, brindos Quiero pasar la vida contigo, brindos Besame y te llevo conmigo, brindos Es como un brindos, brindos Quiero pasar la vida contigo, brindos Besame y te llevo conmigo, brindos Y ve, bailemos lento y ven conmigo Donde podamos estar solos tú y yo Tú y yo Y no llores más, déjate llevar Donde podamos estar solos tú y yo Es dárselos, solos Cuando van Vigas Vigas Vigas